Adivina qué animal es, un libro para primeros lectores, escrito por la tijuanense Denit Piñera, quien lleva más de 14 años en la promoción de la lectura. Adivina qué animal es, es un libro hecho para primeros lectores, y para nosotros primeros lectores es desde los tres años. Es un libro totalmente interactivo, tiene actividades, sugerencias, y como es de adivinanzas y acertijos, pues el libro se completa con las respuestas. Con sus propias ilustraciones Denit, se muestra emocionada con este gran trabajo entre sus manos. Es un acercamiento con las ideas de los pequeños, de sus padres, para motivarlos a leer, a imaginar. A desconectarse un poco del mundo y a aprender a comprender la lectura a través de los animales. Con esta clase de libros, los niños se sienten atraídos hacia las decenas de competencia que se tienen actualmente. Internet, televisión, contra libros. Y a los niños, los niños cada vez son más visuales, por un lado. Y por otro, lo que hace un niño pequeño es leer la imagen para poderse ayudar e ir comprendiendo la historia. Entonces, bueno, pensé en todos esos elementos que me ha dado la práctica de estar en los talleres, en el programa de radio. Por eso la serie se llama The Teen Marine. Adivina qué es, es una publicación que pertenece a una serie y que continuará contando historias de niños, de animales y de aventuras. Síntesis Tijuana, Yolanda Morales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!